Hola, el verdadero amor no debería herirte. La razón que te sientes herido, herida, es porque has decidido citar a la persona equivocada. El amor verdadero sana, o sea, va cerrando duda de el pasado o de relaciones previas de tu vida. El verdadero amor no te abre a duda y a más dolor. El amor debería hacerte vivir como jamás, como nunca. No debería de hacerte sentir como que no tienes vida. Si cuando tu familia o tus seres queridos te preguntan cómo está tu relación con fulano, con fulana, y tú te cierras y no quieres hablar, algo está mal. Pero cuando ellos te preguntan y tú no puedes esperar hablar de tu amor que tienes con esa persona, eso es lo que estás buscando. Cuando alguien te mira y te dice, oye, yo veo algo en ti que yo nunca he mirado, yo te he visto crecer. Porque el verdadero amor edifica, saca lo mejor de tu vida, no saca lo peor de tu vida. Cuando alguien te dice, te veo más enfocada en tu vida, en tu persona, no te dicen, te veo más perdido, perdida que nunca. Una persona que te ama no te expone, no te trae dolor a tu mundo, porque tú eres el mundo de esa persona. Esa persona no viene y te trae dolor y después se larga y te deja en dolor y ni una llamada o un texto te contesta. Recuerda lo siguiente, porque una persona que te ama, cuando tú tienes dolor, le duele a esa persona también. Pero una persona que no te ama, te abandona en tu dolor. Algo está muy mal cuando la persona según que te ama es la causa de tu dolor. No, porque el amor no hace eso. Próximo, comprendamos lo siguiente. Si tú eres la persona que está causando el dolor y no estás listo, lista para una relación exclusiva, por favor, seamos honestos con esa persona y dile, yo no estoy listo, lista para una relación. No te quiero herir más. Y si alguien te dice eso, no busques más. No busques qué has hecho tú mal. Simplemente la otra persona quiere su espacio y quiere su tiempo. Si no puedes ser lo que él o ella necesitan de ti, no pretendas tú ser algo que tú no eres. Cuando alguien te ama, no te deja en duda. Te afirma. Te deja las cosas claras. No te deja como en medio de una neblina donde, Freddy, no sé qué pensar acerca de esta persona. Verdadero amor no deja duda. Deja claridad. Cuando una persona te ama, te lo deja saber, te lo afirma, te lo promete. La otra persona tiene una convicción. Y si ellos no sienten una convicción, no trates tú de decirle a esa persona cuánto te debería de amar. Debería de venir orgánica y naturalmente. Próximo y último. Nunca te conformes con una persona que esa persona no sepa que tú eres la persona más importante de su vida. El verdadero amor no te hiere. Lo que te ha herido es que estás con la persona incorrecta. Gracias.